Gracias. ¿Qué es lo que hay? ¿Tú oes que me escucha? ¿Hola, Jasmine? ¿Jasmin? ¿Can you see me? ¿Ok? ¿Me escucha la pregunta? ¿Estás bien? 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 ¿O sonido de 덕� majorían másاتgos ¿Estás bien? ¿Estás bien y conductoras llevando al final? ¿Estás bien o estafá? ¿Estás en'telo a la hora stereotypes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? es que hayan que hay en la canta van la casa ya me chan que hace desurado rica carring que me do you know where each markland was so near no bro no he very cut them gas the broad as my aclite carring sire niloukansika or so on off key job me a de ofka me of key kid me dar y 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 ¿Puedo hablar de mi accent? ¿Cashmiri? ¿Ap kahan rehti ho? ¿Me rehti hon Dilli mein? ¿Come to Srinagar sometime? Of course I will. I will come to Srinagar. Srinagar is my only home on this earth. ¿Mein Srinagar mein paida hoi thi? Though I grew up in Delhi, but I am basically from Srinagar, Rainawari. ¿Puuchhye sawaal? ¿Hata Bozumha beautiful? ¿Kashmir me sare beautiful hain? ¿Asi con sitra at hay? ¿Namaskar Maravine Bhatt ji? ¿What is my plan for new year? Nothing. I think I will just go with the flow. I don't have any plans in particular. ¿Ap koh naya saal mubarak ho? ¿Ap koh bhi naya saal mubarak ho? ¿Patient gatsang chan katsi? ¿Thik? Shukriya, shukriya. You are very kind. Thank you. ¿What is your profession? Well, I am an engineer, a trained engineer from Bombay University. Magar mujhe voh course bilkul bhi achha nahi lagta tha. ¿Heis sawaal puchhi? You bring smile to two communities. Yes, well, that is my mission, you can say, if I can say that. I don't know if it's safe to say that. But I am trying to preserve the language, at the same time trying to keep it light and make people smile and laugh. Hello tida aadab, aadab, jinaab. ¿Aap kashmir me kamaa rehte thi? Aap kashmir me kamaa rehte thi? Aap kashmir me kamaa rehte thi? Aap kashmir me me rehte thi shri nagar me. Allah bless you. God bless you too. Thank you very much. You are being too kind. Thanks. You are the ambassador of kashmir. An our friend, I am having my pleasure. I love my pleasure of culture and sex. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 And. production. ¿Puedes decir algo más? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video